La nueva directiva viene manejando unas maneras de entender el fútbol, desde el buen trato de la pelota y después de la pandemia que llega la nueva directiva, no de gratis son los dos elencos con mayor posesión de pelota detrás del... A los protagonistas saltando al terreno de juego, acompañados de los niños de la fundación Familia T21, fundación que apoya a los pequeños. Unas tomas bastante hermosas, las que nos regalaba allí nuestro director. Hay uno con el peinado de Arturo Vidal, siento feliz en la lona. Un chulo americano. Ahí está el saludo también, por supuesto, de los jugadores del cuadro Granate con el cuerpo... Este es el once del Carabobo. En el arco, Lucas El Loco Grubera, la línea de cuatro, Marcel Guaramato, Paolo Chacón, Carlos Lujano y Miguel Pernilla. Nos preparamos para escuchar el sorteo entre los capitanes. Blanco, azul, azul, azul. Este es el once de Estudiantes de Mérida. En el arco, Baker Velázquez, la línea de tres, con la novedad de Wilken Ramírez como stopper por derecha. Galileo Castillo como libero. Y Tomás Prieto como stopper por izquierda. Y estamos a la espera del pitazo del principal que indica que arranca este partidazo entre Carabobo y Estudiantes de Mérida. Partido que usted disfruta. Cuidado allí porque se complicaron. Ahora Cristian Rivas, cuidado porque le puede pegar. Y metió el pase de control, excelente. Aquí vino el disparo, tapó. Refleja cómo viene jugando Estudiantes de Mérida. Aquí vemos la combinación de Lobo con Cristian Rivas que la pisa. Y entre tres jugadores ahí. Un pase exquisito para Rivas Gamboa. Costado derecho. Que bien se quitó la marca allí. Tortolero va a venir el centro. Balsa en dos tiempos. Edson Tortolero, lo que le venimos diciendo. Los buenos centros del de la dinastía Tortolero. Y ahí atacaba muy bien el balón José Chino Balsa, yo creo. Excelente, para que reciba por el costado derecho Edson Tortolero. Atención porque va a meter el centro. ¿Llegará Juan Camilo o no? Sí, ya llegó. Ahora viene un nuevo centro de Juan Camilo. El cabezazo de Balsa. Habrá saque desde el fondo para Estudiantes. Y tras esa acción de peligro de Estudiantes, así responde Carabobo. De lado a lado. Recibe solo Juan Camilo Pérez. Lanza el centro. Va al corte. Viendo el balón y no al jugador Galileo del Castillo. Y solo José del Chino Balsa. No lo han logrado referenciar bien en el área. No por tener tres centrales. Que bien se giró Rivas Gamboa. Y envió el balonazo en el arco para que corra Elías Alderete. Está muy solo el argentino. Pero resolvió muy bien. Allí va Alderete. Va Alderete. Va Alderete. El disparo. Esmena. Aquí vemos Alderete en el control. Luego el sombrero a Paolo Chacón. Ahí saca. Por más que el historial favorece claramente a los dos. Allí va Tortolero. Atención porque se va a meter en el área. Va a venir el centro. Aquí vemos la acción. Carabobo que se hace amplio por las bandas. Intentaba un remate que parece un centro. Aquí está Rivas Gamboa. Rivas regalará el club. Levanta su brazo derecho. Allí va Montilla. Va a venir el centro. El cabezazo pegó en el travesaño. Cuidado con el rebote. Me parecía que era Galileo del Castillo. Avisó el cuadro de estudiantes. Pero... Está quieta. En este tipo de acciones. Tirolibres indirectos. Y aquí llegaba sin marca. Galileo del Castillo por delante de Lujano. Lo que hablamos. Lo decía Magliono. O sea, hemos detectado que Magliono, entrenador... Rechazaba Galileo del Castillo. La persigue por aquí también Wilken Ramírez. Upa, el túnel allí. Correcto en la marca aquí. Fernia aprovecha y luego termina recibiendo la infracción. Veremos cómo la aprovecha Carabobo. Se ha notado que los dueños de la pelota quieta... Cuando aquí la vemos otra. Y el principal, Jender Herrera, indica que no hay tiempo para más. En esta primera mitad, Carabobo y Estudiantes de Mérida empatan sin goles. Que nos compartió también el historial. Que ya lo vamos a estar repasando. Cuando el principal, Jender Herrera, indica que arranca la segunda mitad de este compromiso. Entre Carabobo, Fútbol Club y Estudiantes de Mérida. Juan Camilo Pérez. Este es Gustavo González. Abrió por la banda derecha para que aparezca Edson Tortolero. Upa, que bien la hizo. Tortolero lo bajó con infracción. Tomás Prieto. Quien se va a ganar la tarjeta amarilla, por supuesto. Y a la área, Estudiantes de Mérida, aquí un lujito también. Para que la noten ahí, en las redes de la Liga Fútbol B. La bicicleta, hacia un lado y Tomás Prieto. Convocatoria. Situación un poco delicada. Ahora para Estudiantes de Mérida que... Un lateral derecho, que viene del Vigía. O Héctor Acosta, cuando vemos el lujito. Edson Tortolero, de la dinastía Tortolero. ¿Por qué? Porque su abuelo, Argenis Tortolero, fue el primero que marcó un gol con David Notinto. Y su papá, el talismán. Edson Tortolero, padre. Atención con el rebote. Guaramato, el centro al segundo palo de Gustavito. El cabezazo. Llegaba Juan Camilo Pérez. No pudo conectar. Balsa, el disparo también de Gustavito González. Indirección. Avisó el carabobo, pero queda la jugada viva. Allí está el disparo nuevamente. La acción. Cede Guaramato con Gustavo González. Centro al segundo palo. Pierde ahí la referencia Luis Mena. Y llega un volante como Juan Camilo Pérez al remate. Ofensiva para recuperar rápido el balón. Aquí está Guaramato. Abrió juego por el costado derecho para Edson Tortolero. El centro, arras de césped. Le quedó a Gustavito. Balsa el rebote. Las acciones que ha narrado de peligro de carabobo. Tienen como pereludio centro de Tortolero. Aquí otra vez muy buen centro. Ya no por el segundo piso de la cancha, sino rastrero. Sorprendió a todos. Intentaba controlar Gustavo González. Y ahí el remate. Rápido, a golpe rápido. Precisamente vino el balonazo en largo para Luis Mena. Atención con esta. Porque puede venir el primero de Estudiantes. Va a venir el disparo. Persigue Guaramato y ganó con el rebote. Se equivocaba en la entrega el ex Estudiantes. Va a venir el disparo de Montilla. Cuidado con el rebote. Le quedaba Lobo atento. 13 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Cuando aquí vemos a Montilla que se atreve a pegarle incluso sin ángulos. Hace en largo. Quería peinarla al derete. Aquí la persigue Tomás Prieto. Cuidado porque se equivocó en el cabezazo. Y le va a quedar a Tortolero. El lujito de Tortolero. Balón al medio para Juan Camilo. Tapó a Inker Velázquez. Le lleva internet a todo el equipo este señor. Edson Tortolero ahí. Acción individual. Se la deja en lo que llaman la zona 14. Ahí en la lengua del área. Recibe solo Juan Camilo Pérez. Y saca un sablazo. Muy bien Baker Velázquez. Hablábamos en la... Quiere convertir el primero. El cuadro granate. Va a venir el centro de Tortolero. Aparecía Paulaza. Y pocas veces tenía esta opción. De un Tortolero tan solo. Que pudiera lanzar un centro. Lo que venía siendo Valsa en los primeros compases del partido. Esto lo siente más a Paulaza. El área. Ir al choque. Ir a luchar. Por poco. Va Valsa. Atención. Allí va el chino Valsa. La pide Robert Hernández. Se metió en el área. Va a venir el centro. La pirueta allí. Se diera a la derecha. Va a la izquierda. Buscando a Robert Hernández. Que todo el ruido vaya a la derecha. Donde habían receptores. Centro pasado. Y ahí. De media tijera. Robert Hernández. Un partido hermoso. Dudo. Que termine 0 a 0. Porque los dos. Carlos Lujano. Ya recibió. Ahora la tiene Miguel Pernilla. Aquí está Pepe. Atención. Porque va a venir el centro. Al área. El cabezazo. Pegó en el travesaño. El rebote. Guaquí era Pernilla. Levantaba muy bien el balón. Y llegaba ahí. A testar. A Paulaza. Por encima de todos. Nueve buen videotipo. Y otra vez el travesaño de ese arco. Un centro. Como lo que le mandaba al con Fernández. Con Portuguesa. En esa temporada. 2021. Paulaza que ya tenía. Pernilla. Cuidado. Porque si le dejan el espacio. Lo pueden pagar caro. Ahí está Robert Hernández. Con el centro. De Ramírez. Era Chima finalmente. Lo persigue Ramírez. Arroyo. Atención. Porque va el ecuatoriano. Con todo. Se va a meter dentro del área. Tutti. Plástico. El giro. Logra sacar esta falta. Un estudiante que por momentos. Se defiende con una línea de cinco. Y cuatro volantes. Conformado. Por Montilla. Cristian Rivas. Se prepara Harrison. Y Tortolero. Aquí va Tortolero. Un franco libre. Todos bien junticos. Brincan. Intentaba incluso por el lado. Fuera de la barrera. Allí en la juega. Wilken Ramírez. Lo persigue. Un jugador de Caramobo. Y atención con esta. Porque puede ser. Y va Juan Camilo. Metió el pase al medio. El rebote. Tortolero. Gol. Gol. Se veía también la emoción. En el banquillo. Aquí el desborde. De Juan Camilo Pérez. Llegaba José El Chino Balsa. Que ya no estaba siendo de nueve. Sino como volante. Más atrás estaba. Francisco Paulazzi. Aquí. Para empujar. La más fácil que había tenido. Tortolero. Pero con ese olfato goleador. Para marcar su segundo tanto. En la temporada. Y ahí la euforia. Volaba en casi las muletas. De Fabián y Francia. Asistente técnico del Carabobo. La celebración eufórica de Diego Merino. Con todos sus jugadores. En el sub-15. Y en el caso del Carabobo. Frarner López. De Yaracu. Ya marcó esta temporada. Contra Angostura. Y el regreso. De. Leonardo Aponte. Que había sufrido la lesión. Por eso no estuvo. En el partido anterior. Aquí vemos la repetición del gol. Excelente la acción colectiva. Aquí la euforia. Estamos hablando que Carabobo llega a 16 unidades. Está a tres del líder. Que no se ve. Atención porque va por allí corriendo con todo Chima. Cuidado porque se equivocaba el arquero Lucas Bruera. Llegó para salvar. Acá Paolo Chacón. Se equivocaba allí. El argentino Lucas Bruera. Y atención porque persiste el peligro. Va a venir el centro para el derecha. Antes de no dar la materia por perdida. Hasta en reparación le intenta salvar. Aquí vemos el trazo largo. Sale muy lejos. Bruera. Controla y luego pierde el balón. Y Chima. Si le ponía un poco más de fuerza. Mérito también para Chima. Si, si. Que llegó ahí. Lateral derecho. Ya no está como. Minuto 91. Entró de cambio. Pero va a buscar. Aquí vino el balonazo del largo para Paulaza. La infracción. Y por supuesto. Doble amarilla. Y expulsión para el argentino Tomás Prieto. Porque recibe en su casa. Ya con público. Ante el Deportivo La Güera. El próximo domingo a las cuatro. Una falta ahí necesaria sobre Paulaza. Entre compatriotas. Repasamos rápido. Lo que le queda a Zamora. Ambos de local. En la 12 visita Portuguesa. Que es un clásico. Y cierra en casa contra Rayo Zuliano. Carabobo. Visita el sábado a las ocho y media Portuguesa. Capaz y acaban. Viviendo acá. En Valencia. Y el principal. Yender Herrera. Indica. Que se acaba. Este compromiso. Lo ganó Carabobo. Un gol por cero. Ante estudiantes. Con ese tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!